Música Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, ni que me decía, ni que me decía que usted era un conductor Y yo muy asustada de saber manejar, todito no podía, pero no podía arrancar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Es una buena, es una buena transmisión, que está dura, que está dura la palanca Me tocaba y le arranca y nada, yo le daba manivela y nada Me buscaba por debajo y nada, me bajaba y no empujaba y nada ¡Ay! ¡Ángel! ¿Quiere mi compadre maquilón? ¡Va a su bola! ¡Ay! 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 ¡Ay Tranquilón y Ramón, toma la bordea de Cilebón. ¡Garón, los guaraperos! ¡Los guaraperos, soles, soles! Caminando por la calle del Pesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ella me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo estaba buscando. Al poco rato que ella me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo estaba buscando. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, dicho chico, por favor, tócame la melodía del coro en la trompeta, a ver. El pianista, por favor, al pianista. A ver, el pianista, por favor, haber hecho que estar la banda de la banda de chico entrado, ¿qué pasa con ellos? Están demasiado borrachos y mamados Lo que pasa es que el avance está borracha Está borracha Borracha, borracha Lo que pasa es que el avance está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que el avance está hecho bola Está hecho bola, está hecho bola Lo que pasa es que el avance está una uva Está una uva, está una uva Lo que pasa es que el avance está borracha Está borracha